Hola amigos, familia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal lleváis el confinamiento? Bueno, pues yo aquí haciendo recetitas, así que nada, os voy a mandar una de sushi, por fin. Por fin, por fin os enseño cómo hago yo mi famoso sushi, que bueno, la verdad es que todavía es algo que está, es un poco de principiantes, pero bueno, está rico. Así que bueno, pues como sabéis, yo soy una amante de la comida asiática y me enamoré de su gastronomía en Japón, he hecho un curso de comida japonesa y bueno, pues os voy a enseñar un poquito cuáles son los truquitos más o menos. Esto está especialmente dedicado a Rosalía, que te debo la receta, ya que tú me diste la del roscón de reyes, esa receta absolutamente maravillosa que me mandaste y que el año que viene, vamos, voy a vender roscones a doquier, ya verás, ya verás. Así que bueno, pues nada, comentaros así un poquito rápidamente que el secreto del sushi, como os podéis imaginar, es el arroz, es donde está todo el secreto. Y por supuesto, también los ingredientes pues tienen que ser frescos, si lo que estáis poniendo es algo que es crudo, pues cuanto de mayor calidad, pues mejor, ¿no? El pescado tiene que ser fresco, lógicamente, y pues cualquier otro ingrediente que pongáis, pues bueno, que no esté un poquito mustio, que no sea algo de antes de ayer, vamos, básicamente. Siempre hay maneras de disfrazarlo, ¿no? Le pones salsa de soja y ya está, pero bueno, independientemente de eso. Bueno, el arroz es algo bastante complejo de elaborar, casi toda la comida japonesa tiene mucho intríngulis, tienen 800 pasos, ¿no? Y por eso al final sale tan bien. Yo la caracterizo como una cocina, pues muy compleja, pero que lo que al final, el resultado final, pues es algo que parece muy sencillo. Pero vamos, en sí suelen seguir bastantes pasos y además es una cocina muy tradicional, entonces es muy importante seguir los pasos tal y como te indica, ¿no? Bueno, todos tienen un porqué, aunque parezca que no. Así que yo os voy a ir un poco explicando cómo se hace lo primero el sushi rice, el arroz del sushi, que como hemos dicho es lo más importante. Y también os explicaré un poquito, pues, cuáles son los pasos y por qué. Pues, vale, vamos a la cocina. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar van a ser agua, arroz y tradicionalmente se pone una lámina de alga kombu dashi. Yo no se la voy a poner porque siempre que hago el arroz me sale fenomenal sin ella, así que no lo quiero estropear hoy, no vaya a ser que la cague. Pero os explico cómo se haría y cómo se pondría. Básicamente, el alga kombu dashi es lo que se utiliza normalmente para hacer todos los caldos de la comida japonesa. Es un alga que suele venir deshidratada. Hay que limpiarla, hay que hidratarla y, bueno, pues con ella es como el trozo de jamón que tenemos en España. Cuando tienes un hueso jamón que lo metes dentro y te sale un caldo, bueno, pues esto es una cosa absolutamente igual, vamos. Pues eso es el alga. Entonces, ahora os enseño cómo es. Pues aquí tenemos nuestro paquetito, como podéis ver, y aquí tenemos un trocito de alga. Entonces, lo que tenemos que hacer con ella es muy sencillo, simplemente es limpiar toda esta parte que tiene blanca. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un trapito de agua. Con un trapito lo mojamos en agua y ya está, y lo vamos limpiando. Ahora, últimamente nos dicen que no la limpiemos, porque por lo visto, bueno, pues es un químico, pero tampoco realmente lleva tanto. Hoy en día está bastante filtrado y por lo visto le da sabor. Así que si no queréis hacer nada y simplemente ponerla así, pues también podéis. Yo os enseño con el trapito. Esto sería un trapito que está ya mojado. Entonces, lo único que hacemos es ir limpiándola. Fácil y sencillo. Ahí vamos. Por cierto, si vais a hacer el arroz con este alga, luego no tiréis el alga, porque se puede partir en trocitos y se puede hacer un aderezo para vuestro arroz. Cuando ya la habéis sacado, se parte en trocitos, se le echa un poquito de salsa de soja, se puede sofreír y luego se pone encima del arroz. Uno de los pasos más importantes es el lavado del arroz. Os explico por qué. El arroz tiene almidón y lo que hacemos cuando lo lavamos antes es que nos deshacemos del almidón. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a hacer que el arroz se cueza al vapor. Es decir, le vamos a poner la tapa y no la vamos a mover. La tapa la vamos a dejar ahí quieta. Hasta el final. ¿Qué pasa si tiene almidón? Que nos empiezan a salir burbujitas y se nos sale todo el agua por fuera. Entonces lo que vamos a hacer es que le quitamos el almidón. Esto es algo muy típico en toda la cocina asiática, en el modo de elaborar el arroz en la cocina asiática y también en el norte de África, también el arroz pilaf de los persas y demás. Se hace siempre el arroz al vapor, steam rice, que se llama. Vamos a lavar el arroz. Simplemente con agua fría lo ponemos y vamos viendo lo que va pasando. Como vais a ir viendo, nos sale un montón de agua blanca. Lo que estamos haciendo es que todo el almidón se vaya. Como podéis ver, el agua es muy blanca. Y como podéis ver, los granos, que antes eran blancos, se van transformando en transparente. Entonces, vamos poquito a poco. Yo también lo suelo sumergir. Lo voy a lavar tres veces. En realidad se lavaría hasta que deje de estar blanco, vamos. Pero bueno, lo vamos a lavar todavía. Bueno, como podéis ir viendo, prácticamente el agua sale ya clara. Y tenemos el grano ya completamente transparente. Y el agüita va saliendo ya muy clara. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso va a ser dejar 10 minutos, 10, 20 o 30, los que queráis, este arroz para que se seque. Que le caiga todo el agua, que se extraiga y que no quede prácticamente nada de agua. El siguiente paso, vamos a poner el arroz con el agua. Acordaos que hemos dicho una taza y media de agua por cada taza de arroz. Entonces, lo ponemos en la sartén. Muy importante, lo tapamos. Encendemos el fuego a fuego medio para que haga burbujitas, que nos hierva. Y una vez que nos hierva, bajamos el fuego y lo vamos a dejar 8 minutos. Después de esos 8 minutos, apagamos el fuego y lo dejamos 10 minutos con la tapa, sin fuego. Recordad, fuego medio hasta que hierva, fuego bajo 8 minutos, retiramos del fuego 10 minutos, todo con tapa. Bueno, los tiempos son importantes y son relativos en cuanto a que, dependiendo del arroz que utilicéis, se va a necesitar un tiempo de cocción u otro. Entonces, esto, hacerlo una vez y probad, ir probando. Tiene que ser ensayo y error porque los arroces de diferentes países son distintos. Entonces, bueno, pues las medidas que os he dado yo son las que me funcionan a mí con este arroz que tengo. Pero bueno, ya veremos las que os funcionan a vosotros. Por cierto, el arroz que utilizo es arroz de sushi, que lo compro yo aquí. Os voy a enseñar la cajita. Ese es el que uso yo, sushi rice, que por cierto se parece muchísimo al arroz bomba valenciano. Ya sabéis, ¿no? Es chiquitito, no es largo. Chiquitito y gordito. Bueno, amigos, llegó la hora de la verdad. Mi arroz ya está. Destapamos. Y mirad que estupendísimo nos ha quedado. Bueno, entonces ahora le vamos a echar el azúcar, la sal y el vinagre. Ahora os enseño cómo. Bueno, pues para 200 gramos de arroz lo que vamos a hacer es que le vamos a poner 30 mililitros de vinagre. Vinagre de vino blanco es este. Lo mejor sería ponerle vinagre de arroz, pero yo no tengo. Lo siguiente sería media cucharada de sal. ¿Vale? Cucharada de sal. Y lo siguiente sería una cucharada de azúcar. Ahí lo tenemos. Esto se pondría a hervir, o lo ponéis en el microondas, que es lo que hago yo, ¿eh? Que se ponga calentito y que se disuelva el azúcar, básicamente. Y se lo vamos a echar a nuestro arroz, ¿vale? Es muy importante que utilicemos un recipiente de madera una vez que hayamos abierto nuestra tapa y que lo tengamos fuera. ¿Por qué? Pues porque si no, si fuera un recipiente de metal, lo que haría sería que absorbería el calor y a lo mejor pues se nos quedaría un poco blando el arroz. Entonces, los recipientes de madera lo que van a hacer es que van a hacer que, bueno, pues que no se nos quede blando, básicamente. Entonces, vamos a poner el arroz aquí. Yo voy a utilizar también una espátula de plástico. Tiene que ser de plástico o de madera también. Y le vamos a echar, pues, lo que acabamos de preparar, ¿no? El preparado este que hemos hecho, que hemos puesto a hervir o en el microondas. Y lo dejamos que se enfríe. ¿Por qué? Pues porque, como hemos comentado antes, si no dejáramos que se enfriara, pues como le vamos a poner pescado crudo, se nos cocinaría el pescado. ¡Qué asco! Vamos introduciendo nuestro preparado y recordad, vamos a hacer movimientos envolventes con el arroz. Lo mismo que hacemos cuando tenemos claras que están montadas. Bueno, amigos, pues este es el arroz de sushi. Ya lo tenemos. ¿A que ya no queréis hacer arroz? ¿A que ya no queréis hacer sushi? ¿A que ya no queréis hacer nada? ¿A que es un coñazo? Bueno, pues ya veréis que si lo hacéis una o dos veces, cogeis el truco y vais pum, 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 una cosa detrás de la otra. Yo ya lo hago sin pensar. Me va saliendo solo chu, 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 chu. Y además que queda súper rico. De hecho, si simplemente queréis hacer arroz en general, lo podéis hacer así. Os saltáis el paso de añadirle el azúcar, la sal, el vinagre y demás. Y ya está. Y riquísimo. Un arroz bien rico. Bueno, pues ahora nos queda el montaje, como hemos dicho. ¿Vale? Ñam, ñam, cooking con Marta.